Hola amigos de la Fundación Manantial, pronto haremos inicio a la campaña Ni Uno Más, haciendo referencia a las mascotas que han sido atropelladas en carretera. Realmente estamos preocupados por este alto número de casos que nos reportan, pues nadie está exento de que le ocurra un accidente, ¿cierto? Pero lo que no se debe hacer es dejar el animalito ahí sufriendo, por Dios, eso es terrible. Dejarlo ahí agonizando a su suerte, como llaman. Realmente pues da mucha rabia ese tipo de casos. Y también cuando pasamos por el anillo vial, hemos visto que atropellan mucho a los zamuros, muy llamados chulos. Estos animalitos cumplen una función vital en la naturaleza y pues algunas personas lo hacen de adrede, de atropellarlos y dejarlos ahí todos espichados, pobrecitos. Realmente no se debe hacer. Bueno, eso es lo que vamos a hacer, la campaña de la Fundación Manantial Ni Uno Más. Y con este fondo, mírenlos allá como están, están juiciosos, mírenlos. Están durmiendo, están descansando. Les deseamos una buena tarde. Hasta luego.